Hola, ¿cómo están? Bueno, muy agradecido por esta invitación para participar del Festival de Poesía Rastrojero de la localidad de Ayacucho. Muchas gracias por invitarme. Mi nombre es Tomás Watkins, soy de la ciudad de Neuquén y voy a compartir con ustedes tres poemas de mi último libro, Árboles, publicado por El Sur y Porfiado, editorial de la ciudad de Buenos Aires. Enemigo interno. En sueños herimos con placer cuerpos amados. No buscamos explicar. Disfrutamos la tortura de juguete. No buscamos despertar. Una para el camino. Sentido pintado blanco. No entiendas. Fuera de árboles, el mundo envanece. Defendete. Da todo por una chance de gozar. Que nadie ostente tus definiciones. No entiendas. Escucha. El sentido aparece al oído. Y para terminar, bueno, agradezco una vez más esta invitación para estar presente de alguna manera en estos tiempos en un festival de poesía. No deja de ser un motivo de inmensa alegría. Gritzen. Recuerda la libiendad, no la boca. Recuerda la emoción cuyo efecto es tesoro opaco, pero brilla. Piensa que las palabras ofrecen homenaje a nadie destinado. No es la misión. Es egoísmo. Es retener para sí una alegría que hubo de hallar o simplemente aceptó o no aceptó ganarle el verbo. Escribe. No es él, pero su cuerpo escribe. Todo el cuerpo escribe. Y siente la embriaguez de estar salvando el alma de los kafkas que no leen, de las mujeres que se mueren por amor, de los hombres que se mueren por amor y el amor ideal que justifica, la muerte apasionada y la cultura. No es él, ya no. Su cuerpo azorado persigue justicia, cuestión de espacio, desmero en la esgrima del teclado para que el buen sonar no se comprenda. Escribe en virtud de un proceso que arrojó al torrente licencioso la memoria de lo bello. Apenas son inciertos materiales, unos labios, el contacto imposible, la idea prontamente abandonada de tramar ficciones como esos. Muchas gracias.